El almirante Francisco Cubides asume como el comandante general de las fuerzas militares el próximo lunes. ¿Cuáles son los desafíos del oficial, sobre todo en esas zonas donde se libra una intensa guerra contra las organizaciones criminales? Estefanny Valencia nos ha ampliado. Buenas tardes, pues es importante entender primero que el almirante Francisco Hernando Cubides se convierte en el primer submarinista de la Armada en llegar al comando general de las fuerzas militares y es el tercero de esta fuerza en asumir este cargo. Sus dos antecesores duraron nueve meses y un año. El primer reto, según los analistas, está en demostrar que puede comandar las diferentes fuerzas militares pese a tener un énfasis en lo naval y para esto advierten que la clave está en una buena conformación de los estados mayores. Desde ACORE dicen que otros desafíos del nuevo comandante es no cesar las operaciones contra las disidencias de las FARC en el suroccidente del país y mantener la credibilidad de los colombianos y la moral de las tropas. Un énfasis operacional importante para mantener la dinámica, neutralizar las acciones terroristas y controlar el territorio en esta región del país. En segundo lugar, el generar confianza y credibilidad ante todos los colombianos en que el comando general, en las manos en que quedó, va a seguir cumpliendo la misión con todas las capacidades y, por supuesto, ayudando a recobrar la seguridad en todo el territorio nacional. Y tercero, tiene que asumir unos retos internos al nivel de la institución, como es el de mantener la cohesión, la moral, mejorar los niveles de capacitación, de entrenamiento y de dotación. Los cambios serán entonces los siguientes. Ingresa el almirante Cubides como comandante de las fuerzas militares y sale el general Hélder Giraldo de Comisión al Exterior, pero no es el único, debido a que el actual jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares es más antiguo que el almirante Cubides, sale por antigüedad de la institución el almirante José Amézquita y se hacen otros movimientos. El general Hugo López, actual representante de los militares en la mesa de diálogo con el ELN, asumiría esa segunda comandancia como jefe de Estado Mayor Conjunto y el más sonado en este momento para ser el nuevo comandante de la Armada Nacional es el almirante Orlando Grisales, hoy segundo en esa fuerza. Gracias por ver el video.